¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Yo soy Amaranta y estoy aquí grabándoles un videíto más. El día de hoy quise platicarles sobre los beneficios y ventajas del directorado. No desesperen, estamos aquí junto a la herrería bendita que está aquí trabajando. Y bueno, voy a platicar así uno a uno contigo de las cosas tan grandiosas que nos pasan a las directoras, de lo bueno que es el directorado y por qué te quiero grabar este videíto. Porque estamos en enero, Rosa, todavía, todavía estamos trabajando. Sé que hay muchas de ustedes que están trabajando su bono. Sé que hay mucha gente que en su corazón tiene el ser directora, pero todavía tiene miedo. Yo les compartí en estos días el mejor tip de iniciación que hablaba sobre la congruencia, ¿no? Pensar, hablar, sentir y hacer lo mismo. Si no lo has visto, corre por el mejor tip de iniciación, Amaranta, y ahí te sale este video que hablamos sobre la congruencia. Es bien importante platicarte de esto, porque tú tienes algo en tu corazón, pero tu mente todavía dice que no, y esto, pues, no va a pasar nunca. Es súper importante que te lo creas, que sientas que es posible. Yo entré a Mary Kay cuando tenía 20 años y yo entré y estudiaba y trabajaba, pero yo estaba embarazada. O sea, si no has visto eso, igual lo tienes en mi testimonio, búscalo ahí en los videítos. Pero te platico esto, porque cuando yo entré e iba a las juntas, yo veía a las directoras, ¡guau! Súper mega, ultra inalcanzables. Guapas, con dinero. Les veía las bolsas, les veía la ropa, les veía los relojes, les veía los coches. Y yo decía, bueno, estas mujeres, pues, ya no, llevan 100 años trabajando aquí. O luego decía, o estas mujeres es porque ya eran ricas y ya sabes, o que dicen que necesitas mucho dinero para ser directora, cosas así, que nada que ver. Yo también lo pensaba. Las veía increíble, me encantaba verlas y solamente quería ser como ellas. Pero no lo creía, porque yo estaba en una situación completamente diferente, en la cual no tenía dinero, no me sentía preparada, no conocía bien los productos, no sabía invertir, no tenía educación financiera, nada. Pero lo que más me impactó es que cuando yo llegué a la oficina, todas las directoras estaban dispuestas a ayudarme, querían compartirme, querían enseñarme lo que ellas sabían para estar donde ellas están. Eso es lo que me encanta de Mary Kay. Siempre le he dicho a la que hay de una de mis conferencias, ve ahorita y tócale a la Coca-Cola. Hola Coca-Cola, quiero ser igual de exitoso que tú. ¿Me pasas por favor tu receta? ¿Qué te dirían? Toma, la receta de Coca-Cola ni siquiera está patentada por no decir los ingredientes. O vamos a Kentucky. Kentucky, Kentucky, yo quiero ser como tú, o sea, dame chance, no ser una sucursal, sino yo tener mi propia empresa y tener mucho éxito como tú, dame tu receta, igual te van a decir, toma. Pero en Mary Kay te dicen, ¿quieres la receta? Claro, ven aquí yo te la doy para que tengas el éxito que yo tengo y ganes lo que yo gano y más. Porque las directoras queremos que ustedes ganen más que nosotras, que ustedes ganen todo. Al primer, lo primero que hacemos una directora cuando compartimos la oportunidad es hacernos a un lado, se hace a un lado el ego. No digas, ay, es que mi directora no tiene coche, por eso yo no lo puedo tener. Claro que no, yo sería la más feliz de que cualquiera de mis chicas sea mejor que yo, porque el alumno siempre supera al maestro. Mary Kay fue una compañía en la que me enseñó que se daba el todo, y eso me encantó también, porque yo soy alguien apasionada, a mí me gusta hacer las cosas con todo, go big o go home. Entonces, cuando yo empecé a soñar con ser directora, igual decía, bueno, sí quiero, pero es súper difícil. O sea, ellas tienen 30 inicios, yo no puedo tener uno, me acuerdo. Y siempre lo digo, hay una directora súper exitosa de mi mamá que yo la veía, me acuerdo, atrás de mi mamá diciendo, es que nadie quiere, ¿cómo inicio? Y ahora es una directora top de viaje, y me da risa como yo tengo esa imagen tan grabada de ella. ¿Qué pasa? Todas hemos vivido el proceso. Para todas, al principio la gente nos dice que no, no tenemos inicios, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que no tenemos congruencia, que no tenemos un negocio grandioso y abundante al cual traer a la gente. Por eso cuando me dicen, ¿cuál es el mejor tip para iniciar? Siempre digo, ten un gran negocio. Por eso yo las llevo mucho a vender mucho, porque quien vende mucho, gana mucho, y quien gana mucho se le nota, y está compartiendo constantemente la oportunidad, con tanto entusiasmo y con tanta alegría, y se ve la enjundia que trae, que dices, ahora le va, me meto con ella. Y eso fue lo que pasó. Cuando yo comencé a tener éxito en mis ventas, fue cuando la gente me decía, oye, ¿cómo le haces? Oye, yo también puedo vender. Oye, ¿y si me meto, qué me das? O sea, me decían cosas así. Entonces, yo me acuerdo que mi primer inicio lo tuve nueve meses después de haber iniciado Mary Kay. Fíjate, nueve meses después, cuando yo entré a Mary Kay, no existía orden en línea, no existía My Business, no existía Círculo Rosa, no había orden allá, no había WhatsApp. Entonces, era otro mundo completamente diferente. Yo también estoy aquí evolucionando con esto. Pero, me encantó que yo comencé a tener mis inicios poco a poquito, pero ¿saben qué? Eran inicios bien fuertes, fuertes. De hecho, las primeras días tardé mucho en hacerlas, porque eran inicios permanentes, eran inicios que trabajaban, eran inicios haciendo las cosas. Muchas de ustedes ahorita están haciendo inicios y luego los inicios se les van o se les caen. ¿Por qué esa gente se va? Porque no está ganando dinero. Y tú le dijiste que esto iba a ser un negocio. Quiero que sepas algo aquí con calculadora en mano. Una persona que mete 600 puntos, aproximadamente son 2,500 pesos. Ella está ganando 600 pesos a la semana, 625 pesos a la semana, si tú metes un pedido mínimo de 600 puntos. 600 pesos a la semana no es el gran negocio que te ofreciste. Por esto, la gente se está yendo. Tú necesitas ofrecer el negocio en grande, como yo siempre te lo he dicho, 1,000 pesos diarios. La mujer que mete 15,000 pesos de pedido está ganando a la semana 3,750 de ganancia neta. Esto estamos hablando de ganancia para ella. Esto ya sí conviene. Entonces la gente ya está contenta, está trabajando, está haciendo lo que le corresponde hacer, está siendo obediente, porque vieron que obedeciéndote están teniendo un gran negocio. Es lo primordial. ¿Y cómo hacer para que ellas vendan tanto? ¿Cómo creen, chicas? Mary Kay es un negocio del cuidado de la piel. Mientras insistan en vender esto, no hay negocio. Mientras insistan en vender un producto que te da ganar 50 pesos, jamás. Pero si tú vendes Timeways 3D, que por vender uno te da ganar 710 pesos, ahí se estamos hablando. Si tu chica nueva hace dos faciales al día y solamente vende un set al día, está ganando 710 pesos por trabajar una o dos horas. Tú le estás llevando a ganar dinero de verdad. Si ella trabajara 5 días a la semana de esta manera, estaría ganando 3,550 a la semana. Y igual lo multiplicamos por un mes, ella estaría ganando 14,200 pesos únicamente trabajando dos horas al día. Pero tú no le enseñas eso. ¿Y sabes por qué? Porque tú no lo haces. Entonces volvemos a la congruencia. Si tú quieres ser directora, vas a tener que estar dispuesta a ir a donde quieres llevar a la gente. Porque nadie va a donde uno no va primero. Por eso Mary Kay siempre decía, primero yo, yo voy primero, yo hago las cosas primero. El ser directora no te excluye de ser consultora. El ser directora es únicamente ser la mejor consultora de una unidad. Porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y tú necesitas ser un líder que lleve a la gente algo más. Mi trabajo es dotarte de toneladas de dinero. Porque el dinero en manos de mujeres se reparte. Y eso es lo que México necesita. Es el momento de verdad de buscar gente que quiera impactar al mundo, que quiera impactar México. Y si tú eres una de esas mujeres que estás viendo el video y sueñas con todo tu corazón ser directora, es momento de no solo soñarlo, sino llevarlo a la práctica y además creerlo, creerlo. Porque yo actúo como directora asistiendo a todos los eventos. Yo actúo como directora con mi imagen Mary Kay. Yo actúo como directora metiendo mi inversión. Yo actúo como directora haciendo mis pedidos, haciendo mis sesiones, y haciendo mis clases, y haciendo mi contacto en frío. Pero tienes que ser alguien que haga para que la gente quiera estar contigo. Entonces te invito a que trabajes el bono, pero no lo trabajes haciendo entrevistas de iniciación al azar o a todo el mundo. Eso no sirve. La gente necesita probar el producto, necesitas hacer faciales, faciales, y en cada facial compartir la oportunidad. Lo peor que te puede pasar es que te compre. Entonces, si tú estás haciendo esto, estás haciendo los dos remos del negocio, no descuidas tu negocio personal, porque sigues obteniendo ganancia de las que te están comprando y ganancia de las que están iniciando. Recuerda que este es un barco de dos remos, ventas e iniciación, pero el barco se llama seguimiento. Y a mí me gustaría mejor decir acompañamiento. Rodéate de tus inicios, no importa que sea una, dos, cinco. Llévalas a tus sesiones, porque recuerda que eso es lo principal en el comienzo perfecto, que ellas te vean cómo le haces. Entonces, haz, nada más haz. Luego me dicen, es que como, ¿por dónde empiezo? Trabaja tu negocio, trabaja tu negocio, gana en tu negocio y comparte eso a los demás. Espero y deseo que muy pronto te conviertas en directora, porque el beneficio más grande es la unidad. Un cheque grandioso de hasta un 25% por tu grupo de compra y el 13% de tu unidad. El maravilloso Autorosa, Viajes Internacionales, Joyas, el programa de Unit Club, el Speed de directoras, las clases especiales en seminario, el evento de liderazgo y más, y más beneficios que tenemos siempre y cuando tú seas una mujer que quiera ayudar a otras mujeres. Porque en Mary Kay el liderazgo se trata de servicio y mientras más sirves y entre más des, más ganas, pero debes de darlo de corazón. Busca un hombre para tu unidad, haz tu negocio al máximo y trae a más mujeres, a que ganen igual o más que tú, porque esa es tu misión. Espero y deseo que este videíto te haya inspirado en algo. Te mando todos mis besos y mi cariño y que tengas una excelente semana de trabajo.